Y el mes de enero viene lleno de sorpresas y obviamente para los que nos gusta la tecnología viene un poco más cargado. Me refiero al evento de Consumer Electronics Show que se da precisamente en Las Vegas y en este año no podía faltar. Se pudo presenciar y también se pudo presenciar vía online, es decir, vía por una camarita. Podías ver lo que estaban por ahí los grandes mostrando y que antes que nada quiero recordarles que lo que se muestra precisamente en este Consumer Electronics Show, en abreviación es CES, del 2022 no quiere decir que salga al mercado. Es simplemente lo que están apuntando las empresas para mostrarnos a nosotros como usuarios o como sus compradores qué es lo que puede venir dentro de esa misma empresa, ya sea Samsung, ya sea BMW, incluso hasta la Ford. Los coches Ford por ahí también sacaron una camioneta electrónica o eléctrica. Así que vamos a estar hablando de eso. Pero antes no olvides suscríbete, dale like, deja tu comentario. Me gustaría saber qué opinas acerca de estos productos de los que vamos a hablar y también dale click a la campanita de notificaciones para crecer en este canal de nosotros de Tendencias Tech con Berlín González. Pues bien, los productos del CES 2022 más llamativos de este año. Vamos a estarlos conversando aquí con ustedes en este podcast y obviamente esto se dio a conocer el miércoles pasado que inició una nueva edición del Consumer Electronics Show o mejor conocido como CES, la feria de la innovación tecnológica más importante del año precisamente. Y el evento tendrá como sede como todos los años prácticamente en Las Vegas y contará con más de dos mil o contó con más de dos mil expositores. Obviamente mostrando los nuevos productos que una vez más quiero que quede claro. Estos productos no significa que vayan a salir en realidad al mercado y únicamente nos está mostrando en qué tecnologías nuevas están trabajando. Y eso precisamente fue lo que nos mostró la empresa de Sonic con su nuevo PlayStation VR, que como yo lo he dicho y siempre he respetado y siempre he dicho que la realidad virtual o la si la realidad virtual la trajo el PlayStation VR. Se me hace mucho más, aunque es algo muy fácil, muy simple, pero el PlayStation para mí lleva a la delantera. A pesar de que existe Facebook y todo esto, pero no nos adelantemos, vamos a ir conforme va el artículo. ¿Qué les parece? Ahora bien, celebrando su primera edición en 1967, el Consumer Electronics Show, que se deriva como CES, es considerado como una de las ferias de innovación tecnológicas más importantes del mundo. Desde la demostración del mouse del computador en 1968 hasta la presentación de robots en este año 2022. El evento de este año se llevó a cabo entre los días 5 y 7 de enero en formato tanto presencial como virtual, a diferencia del show del año pasado del 2021, el cual se presentó solo de forma virtual. Su sede es en Las Vegas y contó con más de 2 mil expositores este año del 2020, 22, perdón. Y es cierto, en el año 2021 fue cuando más nos pegó lo de las pandemias y fue por eso que no quisieron cerrarlo, pero sí quisieron tomar sus precauciones, lo cual está perfecto y decidieron cancelar el CES. De alguna manera u otra, algunos hicieron su exposición en su campo, pero no precisamente en Las Vegas. Y eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque las empresas sí se preocupan si te infectas de algún tipo de virus, el cual ustedes saben perfectamente a qué virus me refiero. Y se me hace un poco más viable en este año. Los que pudieron asistir estuvo perfecto. Vamos a tomar un poquito de agua. Y solamente para aquellos que me vieron en el podcast pasado, aún no estoy al 100% de mi garganta. Me enfermé mucho porque salí a caminar en el frío. Luego fuimos a tomar con unos amigos y bueno, hicimos muchas cosas que afectaron a mi garganta y me pegó un tipo calentura. Incluso yo pensé que estaba contagiado con esa enfermedad que ya todos conocemos. Di negativo una vez más. Entonces es simplemente un resfriado súper fuerte al cual hay que tener también mucho cuidado. Y bien, en su primera jornada, varios productos y servicios fueron expuestos, pero algunos se saltaron a la vista por su naturaleza llamativa o curiosa. Acá un resumen de algunos de ellos, de los que estuvieron precisamente en el CES 2022 en Las Vegas. Y vamos a comenzar un lente para poder ver el metaverso. Ahora, el metaverso es ese mundo que es prácticamente realidad virtual. Y para mí, aunque se enojen todo el mundo conmigo, aunque digan no Berlín, tú estás equivocado, no sabes de lo que estás hablando Berlín. El metaverso ya estaba existido o ya había existido hace años atrás. PlayStation precisamente fue el que lanzó su primer metaverso. No lo hizo público. Metaverso y en realidad la realidad virtual con los videojuegos de PlayStation hasta el momento me siguen impactando más que la consola de óculos. Pero esa es únicamente mi opinión personal. No significa que sea la verdad. Ahora bien, estos lentes nos van a ayudar con la interacción de las personas con el metaverso. Fue uno de los temas más tocados en el CES del 2022. La corporación Within, una compañía dedicada al desarrollo de tecnologías oftalmicas y sistemas mecánicos bioelectrónicos, se presentó este año con su acercamiento a la inmersión en la realidad virtual con unos pequeños lentes de contacto. Es decir, tú te vas a quitar estos lentes porque no los vas a ocupar y estos lentes te van a es un lente de contacto que te lo vas a poner en tu ojo y te va a permitir ver. Yo creo que mucho mejor que si te pones unas gafas y te las pones las gafas, porque las gafas aún así hay un perímetro que no alcanza a cubrir tu ojo. Eso es algo muy normal. Entonces, imagínate tener un pupilente que prácticamente cubre todo tu ojo y puedes ver el metaverso. Ahora, eso sí es una tecnología a la cual hay que prestar mucha atención. Y precisamente los artículos o los productos que estamos hablando del día de hoy son los que a mí me parecen interesantes y me parece que son los que van a pegar y están pegando y podrían salir al mercado. Eso es importante. Ahora bien, estos lentes tienen una membrana de hidrogel en formato de lente de contacto capaz de portar chips de visualización. Las primeras aplicaciones de este mecanismo son la visión sintonizable a través de un dispositivo móvil y la visión aumentada. Dado que algunas empresas de renombre buscan desarrollar gafas y gagos de realidad aumentada, estos lentes siguen siendo el medio definitivo de una realidad aumentada, discreta y cómoda y estéticamente agradable. Eso dijo precisamente la empresa Weden en un comunicado. Además, la marca planea tener la certificación de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, para este 2022 y así poder ingresar al mercado de los lentes futuristas. Y esto quiere decir que el mercado de los lentes futuristas no solamente se va a constar o se va a constatar únicamente de Google VR, tampoco de PlayStation VR, tampoco de Facebook VR y obviamente en el metaverso. Eso quiere decir que Facebook también va a tener competencia y creo que también por ahí se nos está a perfilando también la empresa de Microsoft, lo cual hay que tener mucho, hay que estar al pendiente de lo que hace Microsoft, porque Microsoft suele hacer muy buenos productos, aunque algunos productos los deja y los deja ir muy fuerte. Recordemos la plataforma de videojuegos, que yo estaba impresionado por esa plataforma, pero resulta ser que ya no existe más. Ahora bien, algo que también me llamó mucho la atención, el cual ya se había presentado anteriormente en otros sets, me refiero a un casco inteligente para motocicleta. Yo precisamente no tengo una motocicleta, una bike, una motorbike, pero obviamente es muy importante que ustedes si cuentan con una motocicleta o si tienen pensado comprar una motocicleta, que tengan la idea de siempre usar el casco. Ahora bien, la empresa francesa Tally Connected presentó en este SES 2022 un casco inteligente que une la seguridad, la tecnología y el manejo de motos. El dispositivo cuenta con luces que se sintonizan con la motocicleta, actuando como una extensión de luces de freno o intermitentes. Posee también una visera fotocromática que se adapta a todas las situaciones de luz, una función llamada Eye Emergency para alertar a los familiares y amigos en caso de accidentes, GPS, conexión Bluetooth y comandos de voz libres para un mejor acceso a llamadas, asistentes inteligentes o incluso música. Este casco también estuvo en ediciones anteriores de la SES, ganando el premio a la innovación del SES 2020. Así que hay que tener mucho en cuenta que esos productos pueden salir. Ahora bien, otro producto que también me llamó mucho la atención y creo que de alguna manera u otra hemos estado viendo más la tecnología más enfocada a los animales, tanto a los gatos como a los perros. En Estados Unidos, no sé, en tu país, pero hay personas que tienen mascotas, incluso cerditos o puerquitos, no sé, o chanchos, no sé cómo les conozcas. Esas son las únicas tres adjetivos que conozco para este animal. Pero hay muchos, hay muchos mascotas, por así decirse. Entonces esto a mí me llamó mucho la atención y se trata de un sensor de emociones para los perros. A mi mamá le va a encantar este sensor porque mi mamá cuenta como con 100 mil perros. Mi mamá tiene 101 dálmatas, por cierto. Entonces mi mamá le encantan los perros. Ahora bien, esta empresa que se llama YouPathy y Unopathy es un dispositivo de comunicación precisamente creado por una empresa japonesa y diseñado para conocer algunos de los estados de ánimo de los perros, tales como la alegría, el estrés o la relajación. Ojo, porque no pensemos que porque ser perro significa que no tiene, que los perros no sonríen, que los perros no sienten, que los perros, claro que sienten, son seres vivos. El dispositivo integra un arnés que deberá llevar el CAN, el cual sostendrá el dispositivo que medirá sus frecuencias cardíacas y cambiará de color en función de las emociones que se registren. Además, los resultados serán recopilados en una aplicación de celular asociada capaz de medir y comparar esta información mediante gráficos, de modo que el dueño podrá ver precisamente el estado de ánimo de su mascota en el tiempo. Y yo creo que esto es importante porque les vengo diciendo que los animales ahora son más apegados a la tecnología. Ahora poder ver esta información en tu celular, en tu smartphone, ya sea iOS o Android, para mí es algo que la verdad sí vale la pena. Ahora bien, cuando un perro se pone nervioso, los latidos de su corazón se aceleran. Esto sucede debido a la activación de sus nervios simpáticos cuando un perro se vuelve activo. Hemos descubierto los sentimientos de los perros con más detalle al estudiar y al analizar los cambios en los latidos del corazón de los perros, dijo la empresa a través de su sitio web. Pues ya lo saben, si ustedes están buscando la manera de cómo interactuar con su perro para saber si está contento, si está relajado, si está estresado, si está enojado. Bueno, enojado yo creo que es muy obvio, pero de incluso había, yo recuerdo que había un gadget el cual estaba tratando de aprender para que los perros pudieran comunicarse a través de ciertas palabras. No son los botones que están en el suelo, era como que lo transmitía, lo traducía, pero no sé qué pasó con ese gadget, pero hubiese sido buena idea que saliera al mercado. No salió igual. Esto también se presentó en el último de los SES. Ahora bien, cambiando un poco la perspectiva, ¿qué me cuentan ustedes de la marca BMW? Nos presentó un cauto, un automóvil que cambia de color de negro a blanco y obviamente hay una matiz de colores de entre el negro y el blanco. Existe el negro, el gris, el medio gris o el... O sea, no sé cuántos, cuánta escala de grises hay para poder llegar al blanco. Y la verdad a mí me quedó... Es que no solamente es la pintura del coche, es también los rines del coche. Prácticamente todo el coche es el que se... O el automóvil es el que se cambia de color. La verdad generó mucho revuelo y fue uno de los productos más llamativos precisamente de la marca BMW. Ahora bien, entre la industria automotriz, una de las presentaciones más destacadas fue la tecnología, escúchelo bien, E-Ink de la marca BMW, con la cual fue posible ver uno de los modelos de auto del fabricante, el BMW y X-Follow, cambiando de color entre negro y blanco. Esta tecnología se utiliza como una envoltura corporal que cuando se estimula con señales eléctricas utiliza tecnología electroforenica para poder cambiar el pigmento de la superficie específica del BMW. En los pigmentos utilizados para este proceso se encuentran cargas positivas para el color negro y negativas para el color blanco, de modo que las señales eléctricas que se envíen mediante la activación de un botón determinarán el tono del auto. Estela Clark, el líder del proyecto de BMW y X-Follow, explicó que cambiando el color del auto es posible desde optimizar la sostenibilidad, sustentabilidad de la máquina hasta encontrar tu auto en un estacionamiento, cambiando los colores de este para poder identificarlo. Perdón. Y la verdad es que sí se me hace una tecnología muy padre. Obviamente hemos visto que los automóviles últimamente las personas que les gustan los coches les ponen una pintura que viene siendo como tornasol o que viene siendo un tipo gardiente y se ve bonito. Ahora imagínense eso cambiándose automáticamente. O sea, tú vas manejando y de repente ves, es una distracción obviamente, pero es algo impresionante. Me gustó muchísimo y vale la pena seguir el camino de la tecnología que está utilizando, que es el e-Inc de BMW. Ahora bien, llegando a una de las últimas notas, bueno, no todas, bueno, si ya es una de las últimas notas, hablamos acerca de la realidad virtual. Y para mí, la realidad virtual en los videojuegos se la lleva la PlayStation. Yo aún cuento con mi PlayStation VR. Está por ahí tomando. De hecho, lo desempolvamos para jugar el año nuevo. Estuvimos jugando. Tengo como 6, 7 juegos muy buenos. Está el de Resident Evil. Está el de Eagle. El de Eagle me encanta porque es una águila que te permite controlar con la cabeza, obviamente con el control. Y a pesar de que el PlayStation VR aún cuenta con cables, no es wireless, a mí se me hace todavía mucho mejor, más inmersivo. Obviamente tienes que tener, para que sentir que estás dentro del juego, te recomiendo ponerte unos audífonos. Los audífonos, más aparte, tu casco de realidad virtual, y olvídate, es impresionante. Es impresionante. Entonces, el casco de realidad virtual de PlayStation lo mostraron, o por lo menos hablaron de él. Para nosotros, la innovación en PlayStation también significa que vamos a liderar con la exploración de una nueva tecnología que desbloquea experiencias de entretenimiento. Esto fue lo que dijo la empresa de PlayStation. La realidad virtual, perdón, la realidad virtual es fundamental para la filosofía, dijo Jim Ryan, presidente y director ejecutivo de Sony Interactive Entertainment, a través de presentar, antes de presentar la nueva generación del PlayStation en SES 2022. El nuevo dispositivo de realidad virtual de la compañía fue revelado con el nombre de PlayStation VR 2, el cual contará con un casco de retroalimentación receptiva en base a vibraciones para tener una mejor inmersión en el juego en base a las sensaciones, seguimiento ocular y un ángulo de visión de 110 grados y controles, los cuales ayudarán en esta inmersión de juego esperado. Sin embargo, el diseño del casco no fue presentado en esta ocasión y siguen haciendo el hincapié. Mucha gente como que me dice ya Berlín, ya enfadas, pero la verdad, el PlayStation VR, si quieres jugar juegos de realidad virtual, de realidad inmersiva, tienes que jugar el juego de Eagle, está buenísimo, hay otros juegos, pero yo creo que ese juego te metes dentro del juego, en realidad está buenísimo, eres una águila volando, vuelas por grandes ciudades, grandes países, te lo recomiendo la verdad. Ahora bien, todos estuvimos hablando acerca de este monitor que Samsung nos presentó y estamos hablando del monitor Samsung Odyssey Arc y el Odyssey Arc de Samsung es uno de los mejores productos del CES del 2022 con sus 55 pulgadas resolución OLED, un soporte giratorio y un dial dedicado para controlar lo que ves en la pantalla. Ofrece todo lo que necesitas para un monitor, puede girar incluso en 90 grados y quedarse de forma vertical como si estuvieras en el interior de una cabina y puede ofrecer una vista en tres mosaicos de 16-9, lo cual es impresionante. Y hablando también de Samsung para cerrar la nota, o bueno, todavía no cerramos, pero la última de las notas que me llamó mucho la atención es el Samsung Galaxy S21 FE. Es sabido que los grandes fabricantes de teléfonos reservan sus mejores dispositivos para sus propios eventos o incluso para el Mobile World Congress, que es la MWC de Barcelona precisamente. Por lo mismo resultó grata la llegada del Galaxy S21 FE de Samsung, especialmente por su precio que va a costar 700 dólares, postergando durante meses debido a la escasez de chips. Tiene un diseño similar al S21 estándar y cuenta con una pantalla Quad HD de 6.4 pulgadas y 120 Hz y un procesador Snapdragon de 888, una cámara trasera triple y lógicamente compatibilidad con la red de 5G. Una batería de 4,500 mAh y con carga rápida por cable inalámbrica y carga inmersiva. ¡Wow! Eso debería depender este teléfono que a pesar de que es el buque insignia de Apple, no me está dando muy buena... O sea, no es malo el teléfono, no es malo. Tampoco quiere ser un hater, pero la verdad yo creo que pudimos haber obtenido algo mucho mejor. Pero de todas maneras, ahí viene el otro iPhone, ¿no? Igual no me voy a comprar el siguiente iPhone, se los juro que no. Y bien, señores, una de las últimas viene siendo Chevrolet. Yo dije Ford al inicio, pero fue Chevrolet la que nos presentó la Silverado EV, que viene siendo el automóvil eléctrico. Uno de los vehículos más vendidos en Estados Unidos, precisamente la camioneta Chevrolet Silverado, recibió oficialmente el CES del 2022, una actualización con un vehículo eléctrico. La compañía presentó la Silverado EV y tiene una capacidad para recorrer 400 millas con una sola carga y entrega de hasta 664 caballos de fuerza y 780 libras de torque con un tiempo de 0 a 60 millas por hora de 4.5 segundos. Es un monstruo, la verdad, es un monstruo. Es una camioneta muy bonita y lo que llama la atención es que tiene tanto poder como si fuera una de diésel. La verdad no es así, es una camioneta eléctrica. Y bien, algo que me llamó también mucho la atención es una regadera con integración Wi-Fi que permite ahorrar agua. No solo tiene un diseño atractivo, sino que también te ayuda a ser más amable con nuestro planeta. La regadera Rainstick Shower recibió el premio a lo mejor de la innovación en el CES del 2022 por la capacidad que tiene de ahorrar hasta el 80% del agua que usamos mientras nos bañamos. Holy moly. Para esto, la regadera la regadera recircula el agua que es usada durante el baño. La purifica con luz ultravioleta y la reutiliza. Holy moly. Así por si o sea que reutiliza todo. No sé que también déjame un momento aquí. Eso está rarísimo. Entonces utiliza el agua que ya que ya dejaste de utilizar. O sea, no sé. Bueno, vamos a ver qué. La compañía dice que cada gota de agua es usada seis veces antes de ser descartada. Agregan que esta agua que se recirculó nunca es almacenada y usa en múltiples sesiones de baño. Según la empresa, esta regadera lograría un ahorro entre 500 y 700 dólares en un plazo de cinco años. Bueno, no no está mal un ahorro. Son 500 o 700 dólares en cinco años. Entonces hagan sus como 100 dólares por digamoslo así o menos de 100 dólares al año. Bueno, no está mal. No está mal. Y bueno, ahí lo tienen, señores. Esos fueron los productos que me llamaron más la atención de este SES 2022 que fueron los más llamativos de este año. Obviamente hubo muchos más, pero estos me llamaron mucho la atención y la verdad me gustaría saber su opinión. ¿Cuál fue que te gustó más? De igual manera voy a dejar en la descripción de este video los nombres y una breve descripción de ese producto para que tú tengas una idea de que estuvimos hablando en este podcast. Bueno, señores, muchísimas gracias. Mi nombre es Berlín González. Quiero mandar un saludo grandísimo a toda mi familia en México. Gracias por sus comentarios. Gracias por apoyarme y también obviamente a las personas de México, de Colombia, de Chile, de Perú, de Ecuador, de Puerto Rico, de Estados Unidos, obviamente. ¿Qué más? Argentina, Uruguay, Paraguay, bueno, mucha gente en Alemania también nos ven personas en español. O sea, que hablan español y eso la verdad no tiene nombre. Estoy muy contento. Entonces, nos estamos acercando cada vez más a 7,900 suscriptores. Llegamos casi a los 8,000 y la verdad estoy muy contento. Señores, muchísimas gracias. No olviden, suscríbanse, denle like, dale, a ver, una vez más, suscríbanse, denle, no, es que ya sé cuál es el problema. Suscríbete, suscríbete, dale like, deja tu comentario y dale click a la campanita de notificaciones. De esa manera, cuando yo subo un video, te llega la notificación y ayudas a que el algoritmo de Google o de YouTube nos empuje un poquito más. Y ahí vamos, poco a poco, no es que esté mal mi podcast, simplemente que yo hago contenido verde que siempre funciona y no tiene que ser únicamente un contenido que sea viral por un día y eso es importante. Nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye, bye.